Gracias al estudio, efectivamente el sector transporte que presta el servicio público, acá por supuesto taxi, están muy molestos debido a que no se llegó a ningún acuerdo con lo que fue pues una votación democrática de la circulación del 50% o el 100%, pero rápidamente que sea Rosel Sandoval que nos amplíe, ¿cuál es el malestar que tienen ahora? José, el malestar que hay ahora realmente Rigo es el hambre, no estamos haciendo, usted puede ver todos estos taxis aquí, nos venimos a parquear aquí a este parqueo porque por más que damos vueltas en las calles no hay dinero, no hay circulante, la gente no tiene dinero en Rotán y las de la Bahía, la economía está colapsada como vuelvo y lo repito Rigo, puede preguntarle a cualquiera de estas personas, ¿cuál es el motivo de estar aquí? Está el señor, yo estaba en mi casa acostado porque realmente Rigo no hay dinero. ¿Dónde se hace la tarifa? No se hace la tarifa Rigo, entonces salí porque me llamaron, porque la gente del sector taxi se está autoconvocando a las calles, estuve en comunicación con el señor gobernador, el señor Dondino Silvestre, ¿verdad? Ya después de que nos enviaron el comunicado de parte del Instituto de Transporte, la comisionada Piviane Williams, que iban a sentarse en una mesa de negociación con Sinajer, ya que Sinajer es el ente que está regulando ahorita, ¿verdad? Que esperáramos una respuesta de Sinajer, pero ¿cuánto tiempo Rigo? Si ya debemos tarifas, si nos están quitando los carros, porque no hay dinero. Entonces yo le pido, si es posible el señor presidente de la República, el señor Juan Orlando Hernández, porque quieran o no, él es el presidente de Honduras. Y le pedimos al señor presidente que por favor se ponga la mano en la conciencia y que por favor nos gestione esto, no queremos irnos a las calles a cerrar calles, no queremos conflictos con la empresa privada, pero lo que sí necesitamos es que nos apoyen. No le estamos pidiendo que nos manden un cheque de 5.000, de 10.000 empiras por conductor, lo único que queremos es trabajar, pero trabajar y poder cumplir con la tarifa del dueño del vehículo y también llevar dinero a nuestras casas, porque no estamos haciendo ni para pagar tarifa ni para llevar comida a nuestros hijos, Rigo. Muy bien, con esta petición que le hacen al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que por favor deje circular provisionalmente por lo menos solo el 50% de vehículos de transporte taxi, 50% un día, 50% otro día, tal vez así logran hacer algo peor a sus casas alimentos. Para HCH Televisión Digital en Cámara, Gustavo Martínez, Rigoberto Torres. Gracias, Rigoberto.